Para el próximo mes de octubre, de no existir inconveniente alguno, estará concluida la remoción de los escombros donde funcionó el centro penal en San Pedro Sula. Los encargados son los miembros del batallón de ingenieros, así como también de la 105 Brigada de Infantería. El coronel Mario Caballero Hueso manifiesta que los trabajos van continuando como se tenía planificado. Como usted puede ver, hemos estado avanzando de una manera importante y estamos a la expectativa de que dentro de 60 días podemos tener una obra ya completamente finalizada y lista para una nueva etapa de lo que se va a convertir este predio, que es ya un distrito de tecnología, de cultura y emprendimiento que va a traer mucho beneficio a la población. Si no tenemos ningún inconveniente, si no se dan hallazgos que de alguna manera pueden retrasar un poco el proceso, creemos que en 60 días va a estar lista la obra. Lógicamente siempre tenemos ahí latente la posibilidad de que aquí se encuentren todavía algunos vestigios, ya sea de cadáveres, armas, existe la posibilidad. El comandante del primer batallón de ingenieros de las Fuerzas Armadas manifiesta que la maquinaria está trabajando, van a incrementar máquinas para poder remover de manera más rápida los escombros y así tener cumplida la meta en la fecha estipulada. Esta es la segunda semana de trabajo y considero que tenemos un avance muy favorable y pues ya ahorita en esta semana, en este día comenzamos, estamos trasladando una cargadora ahorita porque para comenzar que la cargadora esté directamente solo cargando todo lo que es el desperdicio para el botadero, inclusive ayer ya tenemos ya el plantel donde vamos a ir a botar todo el material, está aquí por Río Blanco aproximadamente a unos 8 kilómetros de aquí de la penitenciaría, entonces vamos muy bien. Para Noticias Ailes informó Eddie Andino.